¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Alexis Vera. En esta oportunidad vamos a forrar el Audi S6 con un color rojo, un mate satinado. Primero se empieza desinfectando todo el auto, limpiándolo, desarmando todo lo que se pueda desarmar, parachoques, espejos fuertes y de esa manera poder obtener un forrado muy limpio, muy óptimo, muy agradable. Esperemos que les guste y vamos a empezar con el producto. Gracias por ver el video. 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 Bueno, como verán ya se termino el trabajo, está totalmente forrado el auto, hemos aplicado algunas cosas en plastilín, carrillas, lemas, aros, hemos pintado talifers, hemos puesto lámina de control solar. En sí, todo lo que el auto pueda tener, dándole una estética diferente, lo podemos realizar nosotros. No se olviden de seguirnos en las páginas como Facebook, Instagram. La ubicación, la ubicación, la ubicación es en la avenida Rosa Toro 493, aquí en el distrito de San Luis. Este es el resultado final, espero que les haya gustado el trabajo. Gracias. 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 Gracias.